Y ¿sabes qué? Lo hermoso es que tenemos el ejemplo en nuestra nación de una población que vivió el drama del suicidio al punto de llamar la atención mundialmente, pero también encontró soluciones. Conversamos y Crecemos. Podcast en Familia, con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast en familia. Sus servidores Marco, Marta Claudia, con mucho gusto. Muy expectante siempre a estos tiempos que Dios nos permite. Le damos gracias a Dios y desde luego a HSJB por esta oportunidad de poder llegar a través de esta forma de los podcast, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios que nos permite los medios para transmitir lo que Él es, un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios para la familia. Y gracias porque ustedes nos van siguiendo y ahora a través de varias plataformas como es el Spotify, YouTube, Facebook, nuestra página web también. Y desde luego la aplicación ahí en tu dispositivo. Nosotros mismos a veces incluso cuando salimos a provincia y las personas nos preguntan y luego les dijimos lo mejor que puedes hacer es bajarte la aplicación en tu celular y ahí tú puedes no solamente escuchar la programación, sino ver y escuchar los podcast el día que quieras, a la hora que quieras, descargarlos, compartirlos, etcétera, etcétera. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad, Clau? Extremadamente maravilloso porque nos hace vivir justo en una generación donde tenemos tal tecnología para nuestro uso. Bien usada la tecnología se convierte, yo diría que más allá de una herramienta en un arma, porque también nos ayuda a cosas preventivas y nos ayuda a cosas que son cruciales y que es necesario que sean conocidas y que mejora a través de las redes. Así es que, y como son las redes, ¿verdad? Uf, tienen un alcance que se extiende. Yo justo pienso en Navacú, ¿te acuerdas de esa cita? Sí, como las gotas que el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y yo creo que es parte, en parte la tecnología contribuye a eso. Tienes toda, pues sí, toda la razón. Solo que son gotas que se van haciendo en manera de red. Me gusta la analogía. Y Dios le permite que esto llegue a donde uno ni se imagina. Pero llega a donde es necesario. Y eso es importante. Y bueno, estamos considerando temas que son de... Cruciales. Cruciales, que nos impactan, pero que... Y que es una realidad. Hay que tocarlos, ¿verdad? Y que, bueno, tendremos dos episodios, van a ver, ustedes se van a dar cuenta. Y es acerca de... No solo son los pensamientos, sino también las acciones acerca de este gran problema. Sí, es un grave problema. Y seamos honestos, ha llegado a todas las esferas, ha bajado la edad. Y es, bueno, según el doctor Emiliano Salao, es un problema. Incluso imagínate que se ha considerado que en Ecuador hay en ciertas poblaciones que para menores de 18 años, de 18 años hacia abajo, se considera la principal causa de muerte. ¿Qué es? El suicidio. Wow. Y esto es algo tan fuerte y que se ha convertido en algo recurrente en nuestra sociedad y nuestra generación, que tenemos que hablar de él. Así es que lo importante es poder entender que, bueno, todo mundo sabemos que un suicidio es detener el proceso de la vida por tu propia mano, ¿no? Entonces, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios, pero aún así es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Mira, a mí me llama muchísimo la atención que antiguamente se consideraba un problema individual. O sea, era un problema, sí, de salud pública, pero por las personas, ¿no? Era la problemática del joven, el clásico rebelde sin causa, la problemática que se vive, por ejemplo, Estados Unidos lo evidencia, el síndrome postraumático después de la guerra, por esa violencia extrema. Sí, lo que los soldados muchas veces, hasta en películas hemos visto, documentales. Sí, que a veces no puedes ni ver la película. Cuando ellos retornan de la guerra, es tal la exposición que tuvieron, tal experiencia traumática de ver violencia, muerte, en fin, que ellos pues no son insertados socialmente, sino que viven en una soledad, en un aislamiento, y desgraciadamente terminan tomando su propia vida, ¿no? Exacto. Entonces, como que empieza a ser, ah, ya no solo es una problemática de individuos, sino es una problemática que se convierte en algo más recurrente porque hay razones en grupos de personas que están siendo exhibidas a algo. Bueno, ya no se considera entonces solo al aislado, ahora se considera por grupos, ahora se considera que sí se puede prevenir, sí conocemos las causas que lo producen, las causas que se están generalizando. Y aquí en Ecuador, no sé si sabías, Marco, aquí en Ecuador, en el Chimborazo, se dio en una población chunchi, se dio un caso que llamó la atención porque hubo 63 suicidios en el lapso de 20 años. Y es una población pequeña. Ese es el punto. 13 mil habitantes, si no mal recuerdo. Exacto, 13 mil. Entonces, al ser una población tan pequeña, el número de suicidios se convierte en algo que sí es impactante en una sociedad pequeña. Entonces, claro, inmediatamente se convirtió incluso, hubo un tiempo que chunchi se convirtió en una ciudad donde había más suicidios que en otras ciudades de Asia que tenían, Asia y Rusia que tenían números tan altos. Y eso fue algo tan preocupante que al hacer los estudios se dieron cuenta que coincidía en la década de los 90, finales de los 90 y el inicio del siglo XXI. Y fue el fenómeno fue el que tuvimos aquí en Ecuador para que haya impactado así a una población de 18 para abajo. La migración. Exacto, la mayoría migró a España y dejaron a sus hijos, muchas veces a expensas de familiares, muchas veces el hermano mayor o hermana mayor se hacía cargo y en muchas ocasiones incluso pagaban a vecinos. Es decir, que finalmente hubo un abandono. Pues sí, claro. Aunque no era la intención de los padres, desde luego abandonar a los hijos porque las causas eran, todos conocemos que eran por razones económicas. Sí, fue una pobreza que se dio en ese tiempo. Pero finalmente en ellos, aunque ellos pudieran entender, por decirlo así, la razón, pero ya vivir la soledad, el abandono, el que no es lo mismo de estar con tíos, abuelos, vecinos o solos, pues vino a ellos toda esta crisis emocional. Se convirtió en un abandono emocional sin darnos cuenta. Entonces fue algo tan crucial que justo tanto creció la tasa de suicidio como las adicciones. Y ahí se empezaron también a anclar pandillas. ¿Por qué? Porque la necesidad psicológica de pertenecer a un grupo, pues se tenía que cubrir y la cubrieron saliendo a las calles. Y además que en esta población en especial podían hacerlo porque recibían el dinero que sus padres mandaban de España y tenían la capacidad económica pues para poder comprar incluso sustancias. Entonces todo este fenómeno social provocó en esta provincia y en especial en Chunchi un alto índice de suicidio. Y es ahí donde ¿qué se hace? Sí. Y ¿sabes qué? Lo hermoso es que tenemos el ejemplo en nuestra nación de una población que vivió el drama del suicidio al punto de llamar la atención mundialmente, pero también encontró soluciones. ¿Cuáles? ¿Sabes qué hizo? Bueno, me imagino que hubo una, pues, atención, dedicación. Hubo algo más. Un tener cuidado. Hubo algo más. Todo eso unido, pero como no estaba el entorno familiar, crearon a través de salones comunales y actividades en la comunidad, crearon ese ambiente de familiaridad entre amigos, entre los entrenadores o los capacitadores o las facilitadoras. Entonces se creó un ambiente de adultos y jóvenes mayores que me interesan los menores, en donde varios menores con la misma realidad que estaban enfrentando, se hicieron amigos y ya era algo más que solo nos identificaba. No solo venimos a una actividad, sino tenemos las mismas necesidades y eso provocó un ambiente de familiaridad que les dio un arraigo, un ancla emocional que empezó a bajar la tasa de suicidio. Y fíjate, con esto, esta experiencia tremenda, nos estamos dando cuenta del diseño de Dios. Hermoso. De que Él nos hizo relacionables. Primero en el entorno de familia. Sí. Sí. Es decir, que las relaciones estén sólidas, en armonía. Y aparte también fuera de casa, que igual puede haber relaciones. Entonces, cuando el ser humano tiene cubierto, por decirlo así, esta necesidad de relacionarse, de sentirse acogido, ¿verdad? Que incluso la iglesia viene a ser una familia extendida. Claro. Que hay una preocupación por la persona. Que la persona puede interactuar. Que no solamente pueden, él, es decir, que vengan a él, sino que la persona también puede ir hacia otros. Entonces, esto da un equilibrio. Exacto. Permite que las emociones estén estables, que estén sanas y pues se alejan todo pensamiento de, como estos pensamientos de muerte. Y como tú dices, cuando descubrimos que no cambia, el diseño sigue siendo el mismo, en familia. Entonces, descubrimos que sí podemos hacer algo como sociedad, podemos hacer algo como familia y podemos hacer algo como iglesia. Primero, como familia, repensarlo bien. La migración es buena, es un fenómeno que existe desde la Biblia, no está mal. Siempre y cuando se haga de una manera paulatina y buscando en la mayoría, lo más rápido posible, volver a estar juntos. Ya sea porque salimos de deudas y podemos regresar al país, si no se dan las condiciones de visado y de papeles, o puedo llevarme mis hijos. Es decir, que sean espacios cortos los que están separados, no periodos largos, donde por más que uno pueda decir que se comunica en el celular y esto, no es lo mismo. No suple la necesidad. Lo presencial. Finalmente, lo presencial es lo que llena, lo que llena el vacío. Un celular, una computadora no te abraza. Y hay momentos donde no necesitamos palabras como personas, sino el abrazo. Dios por algo nos dio el órgano más grande que tenemos, que es la piel, para poder abrazar, para poder expresar ese amor y esa solidaridad en un abrazo hermoso. Entonces, qué importante es, salimos de la emergencia que no me endulce con este estilo de vida, sino volver al diseño. Saber que si voy a salir, tengo que buscar a la familia extendida como son mis padres, como son los tíos. En fin, tengo que buscar recrear la seguridad emocional de la familia. Tengo que buscar darles fechas a los hijos para que sepan que estamos considerando sus necesidades. Tengo que mirar tantas cosas en donde podamos estabilizarnos y que ya no se convierta en un estilo de vida 20 años. Me fui por una deuda y me quedé 20 años. O sea, llega un momento en que estar juntos se vuelve una necesidad para prevalecer. Y otra cosa que nosotros podemos ver es que, bueno, como padres, en el trajín y el estrés de la vida de resolver todos los pendientes, de cubrir las necesidades, muchas veces nos abocamos a creer los resultados. Y solo pensamos en los resultados, buenas calificaciones, que acabe bien, que cumpla con esto, etc. Pero, ¿y el corazón? Muchas veces como que queda ahí a un lado. Y Jesús, a lo largo de todas sus enseñanzas y de su ministerio, de su andar, de ver la forma en que él se relacionaba con la gente, podemos ver que él siempre se interesó en el corazón de las personas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren por mis caminos. No tanto en los resultados, ¿verdad? No tanto es que quería una perfección en la conducta de las personas, sino que pese a la conducta de las personas que incluso cometían errores, porque somos vulnerables, no somos infalibles, pues Dios, Jesús lo que quería era que el corazón reaccione, que esté cerca el corazón. Es que un buen corazón va a dar una transformación, y eso es lo importante. Ahora, ¿qué sucede cuando sí, la familia está unida, físicamente hablando, estamos juntos, pero aún así se llegan a dar intentos de suicidio, o se llega a dar esta tragedia? Bueno, sí lo podemos entender. La primera es que tenemos que darnos cuenta que la mayoría, la mayoría que intenta el suicidio o que lo logra, estamos hablando que es casi siempre resultado de varios episodios de depresiones. No es casi nunca esa la primera, sino que es una serie de depresiones o procesos en donde la depresión se va cada vez más haciendo de moderada a más profunda, hasta que llega a punto que son lapsos más largos. Y el problema es que los familiares nos acostumbramos. El problema es que no tomamos en serio las señales de que fue vivir así. O sea, como que nos acostumbramos a que ya le pasará, está en la adolescencia, o fue por el desamor, qué sé yo, y no nos damos cuenta. Entonces, no estamos atentos a las señales. Entonces, tenemos que saber que no hablamos, en este caso en Chunchi, fue muy real, porque hubo una migración, porque fue una ausencia no solo emocional, sino una ausencia física. Pero debemos considerar que también la realidad es que tenemos padres presentes, o somos tal vez padres presentes, pero que igual mantenemos el control remoto por el celular, por el WhatsApp, y no descubrimos que no tenemos el corazón de nuestros hijos. Y el Antiguo Testamento termina, vuelve el corazón de padres a hijos. ¿Qué significa? Que tus hijos vuelven a ser prioridad en tu vida, en tu economía, en tu agenda, en tus oraciones, en los tiempos recreativos. Vuelven a ser prioridad para que la respuesta sea que los padres seamos prioridad para nuestros hijos. Entonces, ¿se puede prevenir el suicidio? Si es que nos divorciamos, no trates a tu hijo como víctima. Él no se divorció. Ni que él se sienta culpable. Tampoco. Entonces, el problema es que empezamos pobrecito y les permitimos todo y no les enseñamos a gestionar su frustración. Entonces, si yo sé que mis hijos están pasando situaciones difíciles, se murió la abuelita y fue quien le crió, o una situación del colegio, que yo no sé el divorcio, la separación, una inmoralidad sexual y le está afectando, voy a buscar una ayuda para poder gestionar sus emociones, pero mantenerme cerca. Es decir, tenemos que estar no solamente observando, sino que nuestro corazón esté tan cercano que pueda detectar alguna situación que está sobrepasando, que no lo puede digerir nuestro niño, nuestro joven, y que pueden darse estos pensamientos. Yo recuerdo hace años, cuando no había estas estadísticas de hoy, a veces así aisladamente había un caso de intento o de un suicidio. Era por una decepción amorosa. Yo me acuerdo, y se hablaba, hasta se hacían canciones así de muy dramáticas. Y si en la antigüedad eso era algo que privaba y muy eventual. Exactamente, muy rara vez. Pero al pasar de los años y por cómo se vive ahora, pues todos estos puntos que estamos tocando, todo radica en la parte de atención de la familia, de presencia del padre, presencia de la madre, en los hijos, pero sobre todo en el corazón, no tanto de que estamos bajo el mismo techo, no, no. Que sabemos lo que siente nuestro hijo, nuestra hija, sabemos sus gustos, sabemos, es decir, estamos cerca. Y al estar cerca, pues cualquier cosa podemos nosotros primero abrazar, primero tener ese contacto físico donde expresa que los amamos, que los aceptamos, y que inclusive cualquier reto o cualquier pequeño tropiezo que tengan en los estudios, en el deporte, pues es para superarse, no es para que lo vean de una manera dramática o inclusive una decepción amorosa, igual estar cerca para ayudarlos. Y quizás algunos tips rápido que podemos dar en este tiempo para prevenir, aparte de nuestra vida de oración por nuestros hijos, no importa tal cual es tu familia, es perfecta con Jesús, porque Jesús nos es suficiente. Y es algo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Si hubo un proceso de viudez, de divorcio, de madre soltera, padre soltera, cualquiera que sea, tu familia es completa con Jesucristo, nunca mires a tus hijos como víctimas, que porque tienen este problema, este síndrome, esta situación, Dios los creó y Dios no se equivoca. Él es un Dios perfecto. Mi hijo tendrá un propósito diferente a los demás, pero es 100% completo en lo que Dios quiere para él. Y no hay alguien que 100% sea perfecto en todo, no existe solo Dios. Entonces, número uno, tenemos que nosotros transmitir esa actitud de querer vivir. Número dos, que es importantísimo, tenemos, y esto sí lo quisiera, darles ilusión de vida a nuestros hijos, proyectos de vida a nuestros hijos, proyectos en el área deportiva. Ahora que vemos las historias en todos estos últimos Juegos Olímpicos y que están también próximamente, o cercanos ya a los Paralímpicos, son historias que nos inspiran, que corrían, yo me acuerdo un keniano hace años, corría descalzo y en las Olimpiadas se presentó descalzo y ganó la medalla de oro. O gente que sus competencias eran con zapatitos, con huequitos, ¿no?, de tan gastados. Pero lo lograban. ¿Por qué? Porque no depende de la economía, depende de que hay padres, hay gente que les transmitimos ese proyecto de vida. Es una vida sana, equilibrada. Exacto, a pesar de las circunstancias y de las falencias. Y que no se necesita dinero, porque a veces la excusa, pretexto o la respuesta nuestra es, es que no tenemos dinero. No, lo que se requiere son decisiones. Y buenas ideas. Y al decidir, Dios mismo con su favor y su gracia, Él mismo nos provee, nos abre puertas, incluso para que nuestros hijos tengan una beca, un descuento, o hay programas gratuitos, en fin, donde nosotros podamos canalizar y permitir que sus vidas estén en equilibrio, puedan estar acompañados, puedan no solamente estar así metidos en el internet, encerrados en su cuarto, y que ni sabemos qué pueden estar pensando, haciendo, en fin. No, hay que meternos en su mundo, hay que equilibrar sus actividades, mantenerlos ocupados, ¿verdad? Y también detectar cuando pueden estarse relacionando con personas que son tóxicas, como se dice ahora, ¿verdad? Sí. Y estar ahí cerca de ellos, cerca de ellos. Y el estar y el meternos en su mundo quiere decir respetar y validar sus emociones. Tal vez uno de mis hijos, por algo, va a reaccionar derribándose y llorando, y el otro es muy fuerte. ¡Qué lindo! O yo soy fuerte. ¡Qué lindo! Pero si mi hijo lloró, voy a validar su lágrima. Si mi hijo de verdad se siente que esto es algo muy grande para él, voy a estar a su lado para decirle, pero juntos lo lograremos. No, no estás solo, mi amor. Validar. No hay peor error que cometamos los padres que burlarnos de las emociones de nuestros hijos. O caerles ahí encima. Etiquetarlos o corregirlos porque lloran. Yo me acuerdo la clásica de nuestros abuelitos y nuestros padres. Te voy a llorar para que tengas razones para llorar. Y tú dices, vamos, si estoy llorando es porque algo está pasando. ¿Te voy a llorar o te voy a dar? Te voy a dar, perdón. ¿Cómo que te voy a llorar? Perdón, perdón. Por ejemplo, yo soy lloroncita. Entonces, si yo lloraba, mi mamá decía, ahora sí te voy a dar para que de veras tengas razones para llorar. Y tú dices, y no puedes saber si me fue mal en el colegio. Y no puede darse cuenta que estoy triste porque mi mejor amiga pasó esto. O sea, tal vez tú reacciones llorando con algo pequeño, pero es porque tienes un trasfondo. Aunque seas niña o niño, tienes tu historia. Entonces, qué importante estas cosas. Y una de las últimas que es importante, cuida la vida social de tus hijos. No los aíslas. Nuestros hijos necesitan una vida familiar, pero cuando van creciendo, una vida social. Necesitan tener amigos de sus pares con valores similares para tener seguridad y que nosotros lo provoquemos. Abre tu casa, que vengan los primos, que vengan los amigos. Tengo, yo necesito ver que nuestros hijos, aparte de la familia, tengan un entorno social saludable. Todo esto va a estar entrenando a nuestros hijos y dándoles destrezas para que en los momentos de frustración, que van a venir porque el mundo no es perfecto, para que en los momentos de dolor nuestros hijos tengan referentes y nos tengan a nosotros. Es lo que muchas veces llamamos que son anclas. Anclas o muletas emocionales, sí. Y también, desde luego, un desarrollo en su parte espiritual, que ellos puedan tener su experiencia con Dios. Su identidad. No tanto que ellos digan, soy hijo de, o mis papás son cristianos, soy hijo de cristianos. El Dios de mis papás. Exacto. No tanto, sino que yo soy cristiano, pero que lo digan por la vivencia que tienen en una relación con Dios y que esa relación podamos motivarlos, podamos animarlos a que vaya creciendo a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de asistir a un grupo de jóvenes. Porque muchas veces, como que ya no, pues a veces ya no se hace esto de que, ah, pues voy a la reunión, pero el grupo de jóvenes como que no, no me interesa, no le interesa. Tenemos que equilibrar. Nosotros animarlos, porque el tener amistades de su misma edad cristianas, no somos perfectos, pero ayuda en el ambiente, la atmósfera, para que ellos puedan tener incluso actividades sanas en grupo. Claro, el solo hecho de que tú mires que tu hijo o tu hija, que tus hijos, que nuestros hijos, tienen un propósito delante de Dios y que hay razones gloriosas por las cuales Dios las creó, es suficiente para transmitírselo y que esa semilla prevalezca con ellos. Para que en los momentos de crisis, de soledad, de tristeza, esa semilla les dé la fuerza para vivir. Es decir, nuestros hijos son el mayor proyecto que Dios puso en nuestras manos, porque es el único proyecto de eternidad que tú y yo tenemos cuando se trata de nuestra descendencia. Y desde luego tiene que empezar, como lo dijimos al inicio, que nosotros estemos también sanos emocionalmente, para que de esa manera podamos ser una buena influencia sobre nuestros hijos y evitar estas tendencias que hay hoy en día. Y desde luego estar sensibles y llorar y estar cerca de las personas que ya han vivido esta experiencia fuerte. Y siempre acompañar, nunca juzgar. Recuerda que cualquier situación, que sea lo que sea, sí tiene solución. No te burlas, no señales, no juzgues, acompaña. Y haz lo que quisieras que te hagan a ti en un momento de crisis y mostremos el amor de Dios, mostremos el amor de Jesús. ¿Y por qué no? Como parte de nuestra vida familiar, como parte de nuestra vida de oración, oremos y bendigamos. Y aquellos niños o niñas que tal vez están pasando problemas, qué linda que nuestras casas se abran para que puedan los amigos de nuestros hijos, los amigos que mis hijos vean que tienen problemas, que puedan venir a casa para que puedan saber que sí existe el amor y que Dios es amor. ¿Y qué crees? Porque tenemos una sorpresa. Un segundo episodio. Sí, pero tenemos que decir un poquito de ese segundo. Vamos a tener a alguien que lo vivió, que lo experimentó, cómo lo superó y qué será de su vida después de algunos años. Si tú quieres saber que Dios es un Dios de milagros y que muchas veces donde nadie invierte y donde ya se declara muerte, en realidad cuando Dios dice vida, hay vida, no te puedes perder la segunda parte. Hacémoslo de una. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.